Hola amigos, en este video les voy a enseñar las dos Walters, las dos presentaciones de la pistola Walters CP-99, el fabricante Humaret. Las dos son iguales, son idénticas, son la misma pistola, lo único que se diferencia es que esta viene en blister y esta viene fabricada de Estados Unidos, si, esta la hicieron en Estados Unidos. Y esta es la cajita, es fabricada en Alemania. Esta arma funciona con pipetas de CO2, de 12 gramos, es una arma de calibre 4.5, dispara balines de acero. Y un alcance de 60-70 metros, tiro seguro y 200 metros, como dice aquí, de una distancia máxima de 200 metros de disparo. Las dos tienen la misma capacidad. Bueno, esta no se la puedo sacar del blister, pero quizá viene totalmente sellada así de fabricada. Esto se la puedo enseñar. Esta es una arma de semi-automática. Cuenta con blowback. Este botón de aquí es el que haces, quizá es de proveedor. La parte de atrás se le saca la patita para meter la pipeta. Es en pasta de polímeras, esta no es totalmente metálica, les repito, es full metal, los mecanismos y todo es metálico, excepto aquí la empuñadura. Aquí hay una persona que viene con blowback. Aquí hay una persona que viene con blowback. Y tal vez se puede alcanzar a ver, en esta parte donde dice que es fabricada en alemán, lo he dicho, Wilson Deiter. De lo contrario, todo el arma es igual a la hecha en Estados Unidos. Para cargar el arma se le coloca la pipeta de esta manera. Primero de todo se le quita el proveedor, se retira el proveedor, se gira la parte inferior, se gira la parte inferior totalmente, se baja el tornillo a la parte víctima y se le traduce la pipeta. Se sube nuevamente el tornillo, se queda aquí apretado y se gira esto nuevamente a su forma original, así se coloca la pipeta. Estas armas las entregamos con manifiesto de importación. Totalmente nueva en su empaque original. Esta arma se entrega en el empaque original que es la caja. Y viene con manual de indicaciones. Bueno amigos, espero les haya gustado la explicación de, porque esta viene en blister y esta viene en caja de cartón. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.